Hola a todos, bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Alcanzamos ya la mitad de la semana, hoy miércoles 17 de mayo de 2023, un día en el que comenzamos con una muy buena noticia. El Cabildo ya ha dado por controlado el conato de incendio en el Parque Nacional del Teide. El fuego comenzó sobre las 5 de la tarde del pasado lunes en el cruce de la boca Tauce y sobre las 8 de los servicios de extinción comunicaron que el incendio se encontraba estabilizado. Ha afectado a Monte Bajo y Retama sin que se viese afectada la zona de Alta y de Pinar del Parque Nacional. Los servicios de extinción han logrado controlar el conato de incendio forestal declarado en el Parque Nacional del Teide, según ha informado el Cabildo de Tenerife en sus redes sociales. Por el momento no hay una estimación de las hectáreas afectadas. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha manifestado en declaraciones a los medios que la rápida actuación del dispositivo contra los incendios permitió sofocar el conato. Afortunadamente ya se ha controlado ese incendio. Nos alegramos mucho de esa noticia porque el susto fue bastante grande, la verdad. Nosotros arrancamos, como siempre, con la actualidad en Mogán. El ayuntamiento ya ha adjudicado las obras de mejora de accesibilidad al baño en la playa de Mogán por un importe de 71.157 euros. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado adjudicar las obras de mejora de la accesibilidad al baño en la playa de Mogán por un importe de 71.157 euros. La actuación se encuentra cofinanciada por la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias con una subvención de 60.000 euros y el Ayuntamiento de Mogán aporta la cantidad restante. Las obras cuya finalidad es lograr una playa totalmente accesible e inclusiva consistirán en la ampliación y mejora de la zona de baño asistido o para personas con movilidad reducida que se sitúa junto a los módulos de aseos y salvamento. Para ello se incorporará una estructura de sombras en aluminio marino y se creará un espacio para el depósito de sillas de ruedas, andadores y otros útiles empleados por personas con movilidad reducida. Este a su vez servirá para hacer el tránsito a aquellos elementos que ayudan al baño asistido como son las sillas anfibio. De igual modo se instalará un área que permita la preparación para realizar actividades acuáticas como el padel surf adaptado, duchas adaptadas y una zona de hamacas exclusiva para PMR. El pavimento en el Arenal será de dos metros de ancho en la zona de estancia de las hamacas y transferencia para mayor comodidad de las personas usuarias. Además todo estará señalizado con la carterería accesible. Los trabajos se ejecutarán en los periodos de menor afluencia de personas usuarias, no obstante durante los mismos se podrá seguir accediendo a la playa. Playa Mogán en breve se llevará a cabo unas reformas justo al lado de los módulos de socorrismo donde se va a habilitar zonas de sombra, zonas de acceso para personas con movilidad reducida. Eso significa que Playa de Mogán será una de las playas inclusivas para todas aquellas personas que así lo requieran. También se llevará a cabo el acceso a la propia playa con unos materiales que compaginan con el agua de mar para hacer más accesible el acceso al propio agua. Y también facilitar para las sillas anfibias y aquellos también usuarios que lleven pues muletas o cualquier utensilio que les ayude a la movilidad. Esto es una subvención del gobierno de Canarias de política social y que nos presentamos y bueno y el proyecto a presentar ha sido este. También van a haber zonas de sombra y con lo que se quiere hacer es pues como he dicho anteriormente habilitar un espacio para que todos aquellos que tengan una movilidad reducida puedan optar a elegir Playa de Mogán como una playa accesible. Y hoy es el Día Nacional de Noruega. Como cada año la Comunidad Noruega de Mogán, una de las más grandes de España, lo ha celebrado desde Anfi del Mar con un amplio calendario de actividades. Noruega conmemora hoy su fiesta nacional que corresponde a la firma de su constitución el 17 de mayo de 1814 y es por ello por lo que la Comunidad Noruega del municipio de Mogán prepara anualmente un calendario de actividades para celebrarlo entre amigos, residentes y turistas y familiares que se suman a festejarlo. Congregados en el Colegio Noruego situado cerca de Anfi del Mar, la que es la segunda colonia noruega más grande de España, daba comienzo al calendario de actos con el izado de la bandera nacional mientras se entonaban los himnos de Canarias, España y Noruega y desde donde, posteriormente, se puso en marcha al habitual pasacalles que partía alrededor de las diez y media de la mañana en el que se recorre el tramo que los separa de la playa de Anfi del Mar. Durante la marcha fueron acompañados por la banda Serafín Subirismo Gambit Ban que amenizó la velada y que fue animando a varios transeúntes y simpatizantes a lo largo del camino a que se animaran a la marcha. Varios fueron los que ataviados con la indumentaria típica noruega y portando bandera del país acabaron sumándose para bordear la llamada Isla Corazón y regresar al Colegio Noruego donde concluiría el pasacalle. No obstante, la fiesta continuó con la celebración de un concierto por parte de la banda moganera y un picoteo que pudieron degustar los allí presentes. Así culminaba un año más esta importante celebración para la comunidad noruega que tanto aporta al municipio de Mogán y que supone un importante porcentaje de ciudadanos afincados en nuestro municipio. Hemos comenzado con los tres himnos nacionales, el de España, el de Canarias y también el himno nacional como no podía ser de otra forma de Noruega. Ahora acabamos de terminar el pasacalle con un montón de ambiente y ahora nos disponemos a ir al concierto a disfrutar. Les invitamos a que sigan disfrutando de esta jornada, el Día Nacional de Noruega. Ya casi veinte años participando con toda la comunidad noruega y la verdad que es un placer como siempre. Muchísimas felicidades a todos los noruegos y como comentaba al principio un placer un año más poder participar con ellos. Es turista, es vacaciones ahora en Gran Canaria para dos semanas y media. Celebrar el 17 de mayo el Día Nacional de Noruega. Sí, te gusta, mucho, mucho de gusto. Felicidades de Noruega. Y a propósito de la influencia de los ciudadanos noruegos en España, la agencia de comunicación EFE ha escogido a la comunidad noruega de Mogán para conocer su intención a voto y cómo influye esto en las próximas elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Con un sueldo medio de 65.935 euros que triplica al de las regiones españolas que los acogen, casi 11.600 noruegos han fijado su domicilio permanente en España, sobre todo en dos municipios tan distantes como Gemelos, Lalfas de Pi, en Alicante y Mogán en Gran Canaria. Son la avanzadilla de una comunidad que en los inviernos se multiplica varias veces. Casi medio millón de ciudadanos de la Unión Europea y de países no comunitarios con acuerdos de reciprocidad con España tienen derecho a participar en las elecciones municipales del día 28, aunque la historia dice que solo una pequeña parte votará. La agencia EFE ha elegido como muestra de todos ellos a los vecinos noruegos de dos municipios costeros de 20.000 habitantes que tienen en su padrón a un gran volumen de extranjeros, Mogán y Lalfas de Pi. La segunda mayor comunidad de residentes noruegos en España se encuentra en Mogán, Gran Canaria, donde 957 de los 20.000 residentes empadronados son del país escandinavo. Pero esa cifra, precisan en el consulado de Noruega en las islas, es muy inferior a la real. Según sus cálculos, entre 7.000 y 8.000 noruegos viven en Mogán durante todo el otoño y el invierno de octubre a marzo. En Arguineguín, el pueblo pesquero del municipio, con apenas 2.188 habitantes, se concentra al grueso de la colonia noruega en la isla. Preguntados por la proximidad de las elecciones locales para las que los noruegos empadronados tienen derecho a voto, algunos lamentan que se celebren en mayo una fecha en la que la mayoría de los residentes han vuelto Noruega. Además, los temas ambientales son los que más preocupaciones les genera a los noruegos residentes y citan tanto la conservación de la naturaleza como el tratamiento de los residuos. A las elecciones municipales pueden votar nacionales de los 27 miembros de la Unión Europea y de 13 países más con los que hay convenio de reciprocidad y que lleven empadronados un mínimo de tres años, además de haber solicitado expresamente su deseo a ir a las urnas entre el 1 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023. Los británicos son el colectivo más numeroso. Y a nadie se nos escapa el intenso calor que hemos venido sufriendo en estas últimas semanas y con toda la razón. Hemos vivido el mes de abril más caluroso de Canarias desde el año 1961. La AEMED confirma que abril en Canarias fue anormalmente cálido con una temperatura media de 18,4 grados, lo que representa una anomalía de más de 2 grados sobre la media de la serie de referencia. Según los datos, este ha sido el segundo mes de abril más cálido desde 1961. Además, el valor medio de las precipitaciones acumuladas ha sido de 3,5 milímetros, lo que representa un 23% de la precipitación media esperada para un mes de abril, lo que lo clasifica como muy seco. Estos datos generan una situación de calor en Canarias que en ocasiones ha puesto en alerta a las autoridades y a la población en general. En esos periodos se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades competentes para evitar situaciones de riesgo. Es importante destacar que el aumento de la temperatura y la falta de precipitaciones son fenómenos cada vez más comunes en todo el mundo debido al cambio climático. Por ello, la AEMED seguirá monitorizando la evolución de las condiciones meteorológicas en las Islas Canarias y proporcionará información actualizada a la población a través de los medios de comunicación. Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre en las horas de mayor calor, mantenerse hidratados y protegerse adecuadamente del sol. Además, es fundamental tomar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el avance del cambio climático. Y atención porque se ofertan nuevos cursos gratuitos, en este caso para las mujeres desempleadas del municipio. El Centro de Hostelería y Turismo de Canarias ha lanzado un proyecto para formar en competencias digitales a mujeres desempleadas de municipios de menos de 30.000 habitantes, como es el caso de Mogam. En este curso existirán bonificaciones de 50 euros, será en movilidad mixta y presencial y se trata de cursos acreditados por el Servicio Canario de Empleo. Para más información, se deberá llamar al 928-76-3162 o a través del correo electrónico info arroba chtcanarias.com. Y en la misma línea, el Gobierno de Canarias facilitará ayuda para la accesibilidad a viviendas unifamiliares, pisos y comunidades de edificios. El Instituto Canario de la Vivienda ha abierto el plazo de solicitud de las subvenciones destinadas al Programa de Mejoras de Accesibilidad en Viviendas y Edificios, finalizados antes del 2006. La convocatoria ya se encuentra abierta y lo estará hasta el próximo 27 de mayo. Para más información o solicitud, será a través de la página web www.gobiernodecanarias.org barra viviendas. Y llegadas a este punto, vamos a conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Maya Acevedo. El 29% de los hogares solo tienen presupuestos para gastos esenciales como la comida. El 29% de los hogares españoles vive al día y asegura que solo tienen presupuesto para afrontar gastos esenciales como la cesta de la compra, según una encuesta de la consultoría Nielsen IQ, que ha atestado a 4.800 familias. Sin embargo, y en contra de lo esperado, el informe desvela también que la situación financiera de la gran mayoría no parece haber cambiado desde el año pasado, según un comunicado. De esta forma, el 69% de los consumidores declara que vive tranquilamente y puede permitirse comprar alguna cosa. Y, al igual que el año pasado, hay un 3% de hogares que afirma no tener dificultades para afrontar cualquier tipo de gasto. Ante un escenario de aumento de los precios, la mayoría de los hogares haría cambios en la elección de los productos y el 25% de los encuestados se centraría en la elección del establecimiento. Y así las compras las realizarían en las tiendas donde haya mejores promociones. Los afectados por el volcán de La Palma piden al Tribunal Supremo de Justicia Canario que les permita volver a sus casas. Volver a sus casas es lo único que piden los más de 1.300 afectados por la erupción volcánica de La Palma, tras ser obligados a evacuar sus hogares ante el riesgo de que quedaran sepultados por la lava primero y por la presencia de gases nocivos tras el cese de la erupción. Después de casi 19 meses del suceso, los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla han hecho pública su petición al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que adopte medidas cautelares urgentes con el fin de recuperar sus residencias. Sin embargo, esta solicitud se contrapone a la prohibición del cabildo insular, que argumenta que en la zona aún hay altas concentraciones de dióxido de carbono, que pueden suponer un peligro para la población. Maspalomas Pride genera 150 millones de ingresos tras reunir a 250.000 personas. Más de 250.000 personas han participado durante 11 días en el sur de Gran Canaria en los actos programados con motivo del Maspalomas Pride by Freedom, que ha generado unos ingresos de entre 120 y 150 millones de euros. Según ha anunciado este martes su organización, el acto más multitudinario fue el desfile de carrozas, en el que participaron 31 vehículos y se concentraron más de 90.000 personas de distintas nacionalidades, que se sumaron a una gran fiesta para reclamar la libertad, la igualdad y el respeto hacia todas las identidades del colectivo LGTBI+. La Armada hará en Aguas Canarias un ejercicio contra la contaminación y el narcotráfico. La Armada desarrollará este mes en Aguas de Gran Canaria y La Palma dos de los ejercicios que llevará a cabo en diferentes puntos de la costa española y que, en el caso de las islas, se centrará en la lucha contra el narcotráfico y la contaminación. Según ha informado este martes en un comunicado el Ministerio de Defensa, el de la lucha contra el narcotráfico se desarrollará en Aguas del Sur de Gran Canaria entre el 22 y el 26 de mayo, mientras que el de La Palma se simulará el 31 de mayo un incidente en una central térmica con heridos y derrame de combustible fuel al mar y a aguas interiores de un puerto. Martina y Mateo, los nombres preferidos por los canarios. El Instituto Nacional de Estadística ha actualizado este martes su estadística con los nombres más usuales del año 2021. En este sentido, en lo que se refiere al archipiélago canario, los nombres de recién nacidos que más destacan son Martina y Mateo, tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife. Los nombres de niñas que más sobresalen son Martina, Sofía y Lucía. Mientras que, con respecto a los niños, en la provincia de Las Palmas, los más habituales son Hugo, Mateo y Enzo. Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Mateo, Tiago y Hugo. Por otro lado, los nombres de mujer más frecuentes en el conjunto de las islas en el 2021 fueron María del Carmen, con un total de 23.511 mujeres llamadas así, y Antonio, con un total de 14.143.000. Y atención, porque la EMET ha pronosticado lluvia en el sur, lo que contradice el tiempo que hoy hemos comprobado en Mogán. Fíjense en las imágenes, concretamente las tomadas esta mañana en Anfi del Mar, lo que dicen, cielos completamente despejados, un clima paradisiaco y ya llevamos así algunos días de esta semana. Lo cierto es que, como recordaba, la EMET ha pronosticado la llegada de una posible dana casi segura en estos próximos días que dejarán lluvias débiles en nuestro municipio. Mientras esperamos con precaución, damos paso a la predicción para mañana. La previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias será de predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias en general débiles que tenderán a remitir durante la segunda mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente de madrugada. En el resto, predominio de cielos poco nubosos, tendiendo a intervalos nubosos en vertientes sur y oeste de las islas más montañosas en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en cumbres a primeras horas. En la isla de Gran Canaria, se espera en el norte predominio de los cielos nubosos con lluvias en general débiles más probables durante la primera mitad del día. En el resto, poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el sur de madrugada y en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte con intervalos de fuerte y baja probabilidad de alguna racha localmente muy fuerte en la vertiente sureste y oeste y a primeras y últimas horas en cumbre, brisas en costa sur. En el municipio de Mogán amaneceremos con intervalos nubosos que se mantendrán durante toda la jornada con probabilidad de lluvia escasa durante la mañana. Las temperaturas oscilarán los 17 grados de mínima y los 25 grados de máxima. El viento será de componente norte y sureste durante la mañana y la tarde y registrándose las mayores rachas durante la tarde. Y como viene siendo habitual, hagamos un repaso por esos vídeos que tan comentados son en las redes en nuestra sección Visto en Redes. Y parece que lo que más ha llamado la atención en las redes en estas últimas horas es la habilidad que tiene esta chica para que con un simple rastrillo minúsculo y partiendo de una figura geométrica consiga hacer todo una simbología bastante complicada. Eso sí, como decíamos, sin despegar el rastrillo de la arena. Y este reencuentro también ha convertido este vídeo en viral. Se trata de un niño que había perdido a su mascota y acudía a la perrera con la esperanza de encontrarlo. No tenía la seguridad de si era o no su cachorro, pero las imágenes hablan por sí solas. Este encuentro ha conquistado el corazón de todos los internautas que han ya reproducido el vídeo cerca de un millón de veces. Y vamos entrando ya en la recta final del informativo de hoy, pero antes tenemos que aconsejarles que no se pierdan el salpique de esta noche de miércoles. Esta semana en el salpique nuestro compañero Eduardo Ramírez recibe a Arminda Frey, terapeuta holística con formación en bioregresiones, constelaciones ancestrales, etc. Arminda nos presenta su libro recientemente publicado, Escucha interna y autosanación, salud, a través de la atención al cuerpo. Con ella hablaremos de la importancia de aprender a enfocar la mirada hacia adentro y escuchar al cuerpo. Además, repasaremos algunas de sus vivencias personales y experiencias con clientes en diferentes terapias. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte y ahí me fui a otro plano. Entonces, ahí me vi desde arriba, me vi desde arriba y vi que estaban paradas. O sea, vi el monitor que hace clic, clic, me hacía... O sea, digamos que saliste de tu cuerpo y viste tu cuerpo desde arriba. Sí. Yo lo escribo en el libro. Allí yo me he convencido de las vidas pasadas con un cliente en la camilla. Llegó el momento de revivir una muerte por fusilamiento. Él había estado con temas del Tercer Reich, ¿vale? Y de repente se cuadró en un Heidel Hitler, pero perfecto, así, que pasó rozando por mi cara y yo casi me muero de susto. ¿En serio? Los que trabajamos de forma holística entendemos el ser humano como en todo, es decir, con el cuerpo, con las emociones, con la parte mental, la parte espiritual, la parte energética. Y muchas de las cosas que realmente nos pasan y que en algún momento se pueden convertir en enfermedad son cosas que nos han ocurrido en la infancia, por ejemplo. Cuanto menos interesante el salpique de esta noche, ya lo saben, una cita que tenemos a las 9 y media en Radio Televisión Mogán. Y hasta aquí nosotros hemos llegado con la actualidad por hoy. Hoy nos despedimos con imágenes tomadas esta misma mañana en el Anfi del Mar con la celebración del Día Nacional de Noruega por parte del colectivo noruego del municipio. Muchísimas gracias por estar ahí y les esperamos mañana a la misma hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!